Paloma blanca, blanca, paloma, con siempre te deja abandonarte. Con siempre te deja abandonarte, dame la mano, adiós para siempre. Con siempre te deja abandonarte, dame tu mano, adiós para siempre. Los barcadillos por las maniangas, ayer que cantan en los rivales. Así yo canto, así yo lloro, la marcamilla que estoy pasando. Así yo canto, así yo lloro, la marcamilla que estoy pasando. ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Dame faré con tu propia diabla! ¡Verdad, me hace todo! como en las aguas de panca y chacha, poquito a poco se va a ser mejor así lo vivo en la chorrita, poquito a poco me están olvidando así lo vivo en la chorrita, poquito a poco me están acabando dentro de mi bella traigo una caurita, donde paro pa' tu día sin amor te pluma, alzaste el hueco y me abandrón a ser te hagas de pancón te pluma, alzaste el hueco y me abandrón a ser a panca y chacra te voy a llevar a panca y chacra te voy a llevar a jesús tierra te voy a llevar y si más vas, voy a llevar y si más vas, voy a llevar la quinta maña te voy a sacar la quinta maña te voy a sacar ¡Eso! ¡Gracias por ver el video!